La Fundación Jiménez Díaz es el hospital más eficiente en la gestión de las listas de espera. Así lo indican los resultados del monitor del sistema hospitalario de la Comunidad de Madrid de Planta 12. El centro madrileño sería el que tiene el menor ratio de pacientes a la espera de intervenciones quirúrgicas, con 157,5 personas atendidas por cada una que estaba en espera. El ranking en cuanto a consultas externas lo lidera la Fundación Jiménez Díaz, porque su ratio es de 157,5 días de personas que están en consultas externas frente a una persona que está esperando a ser intervenida, digamos a formar parte de ese registro de consultas externas. Y en cuanto a intervenciones quirúrgicas, ese ranking lo lidera el Hospital La Princesa, le sigue la paz y en tercer lugar estaría la Fundación Jiménez Díaz. El monitor de Planta 12 estudia la digitalización en la sanidad española, la satisfacción hospitalaria, entre otros aspectos. En esta ocasión ha analizado la eficiencia económica y operativa, así como la gestión de las listas de espera de los hospitales madrileños. El monitor de la Comunidad de Madrid lo que consiste es un análisis en forma de reportajes donde periódicamente miramos en base a los datos que proporciona la misma Comunidad de Madrid cuán eficaces son estos hospitales y cuáles están mejor parados que otros. ¿Cómo? Por ejemplo, mirando las listas de espera, mirando el uso de la tecnología de estos hospitales, mirando las intervenciones quirúrgicas, entre otros muchos factores. El Servicio Madrileño de Salud da cobertura sanitaria a 6,8 millones de personas, además de otros 2 millones que cada año visitan la Comunidad para hacer turismo. Al frente de este servicio están los hospitales de alta complejidad, ocho centros que consumen gran parte de su presupuesto sanitario. En 2021 se realizaron 7,1 millones de consultas externas y unas 341.000 intervenciones quirúrgicas.